Hola gente, bueno, hoy no les voy a hablar de trailer, no les voy a hablar de trabajo solo les quiero contar una breve historia de mi padre que saben que lo siento mucho en 2008 partió y bueno, en esta fecha la verdad lo recuerdo mucho cada logro que voy teniendo siempre lo recuerdo porque sé que siempre está a nuestro lado de mío y de mis hermanos, lo que les quiero pedir, que los que tienen a su padre que estén peleados, que no le hablen, que por cosas de la vida, que situaciones que tiene la gente que se guarden el orgullo, que levanten un teléfono, que vayan a abrazarlo que le digan lo que lo quieren, que no estén peleados, que lo abrace y que le digan lo que lo quieren los padres son héroes silenciosos, que hacen mucho sacrificio por los hijos sin que nadie se entere muchos padres yo salgo de mañana y veo gente pasando frío a las 6 de la mañana en una parada para ir a llevarle sustento a sus hijos esas cosas por lo general no lo ven cuando sos adolescente no te das cuenta de todas esas cosas y realmente las sentís cuando no lo tenés yo daría una fortuna por mañana poder abrazar así que nada me gusta hacer videos buenos de trailer, de lo que hacemos pero me parece que en este caso quería compartir esto y que nada que tengan un feliz día y padre a todos los que sean padres y a los hijos quieran a sus padres que es lo más lindo que nos da la vida y nos enteramos lamentablemente después que parten nos vemos y 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 nos vemos